Por ti sería capaz de trabajar si lo pidieras Por ti sería capaz de dejar la borrachera Por ti yo dejaría la baraja y la ruleta Por ti yo pediría hasta limón en la banqueta Por ti yo dejaría la botana y la cerveza Por ti renunciaría a los tacos de cabeza Por ti yo dejaría el billar y los amigos Por ti hasta dejaría el pulmón de los domitos Dime que si pues ya quiero casarme Pa' de volada talonearme un jale Sé de mecánica, electrónica y política Y tengo un primo que trabaja en el gobierno Tú no te agüites si soy desempleado Yo soy talón, no soy atarantado Soy pontañero, tapicero y soy artista Y tengo un copa que trabaja en Televisa Por ti sería capaz de cantar en un camión Por ti yo dejaría de jugar al dominón Por ti yo trataría de portarme más decente Por ti hasta dejaría de tomar el agua ardiente Dime que si pues ya quiero casarme Pa' de volada talonearme un jale Sé de mecánica, electrónica y política Y tengo un primo que trabaja en el gobierno Tú no te agüites si soy desempleado Yo soy talón, no soy atarantado Soy pontañero, tapicero y soy artista Y tengo un copa que trabaja en Televisa La awfulcuridad Claro, no soy atarantado Hasta domañero Sí, una gran 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 ganas Luego, si hay un antigo YoCh tucked dentro de al dominó Yo soy extron KA navigating